Alcalá es historia, deportes, gastronomía, tradición, cultura y espectáculos. Déjate guiar por la ciudad de La Motada. En Alcalá te abrimos las puertas de casa. Entra en un espacio de confort, hospitalidad y cercanía. Alójate en la ciudad de La Motada. Alcalá te invita a un plato rico en sabores. La calidad del producto de nuestra tierra se marida con la tradición y la vanguardia. Siéntate en nuestra mesa. Alcalá es artesanía. Cuidamos todos los procesos de producción para llevar a tu mesa y a tu casa nuestra historia y nuestro saber hacer empresarial. Yo soy SICTED. 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 CC por Antarctica Films Argentina